El avión pasa a ver que ahora que está, salgo bien, un buenito otro Cuando salgo al sol, me regreso a jugar a Ojo Azul Un saludo especial a Alejado, Chiquete, para su padrino Gerardo, cuídense mucho, que se divierta, Alejado Un saludo especial a Alejado y Chiquete, para su padrino Gerardo, cuídense mucho, que se divierta, Alejado Música se fue, que voy a ser, que voy a ser, que voy a ser, que voy a ser, que se va a poder y se va a poder ir a mi casa, que se va a poder ir a mi casa, que se va a poder ir a mi casa. Y la luz, y a la luz del día donde hoy, que no lo permitan, hay que gozar de la vida. Villa y la batarría, de plantas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, de envejora de amor, ofrece hora para la iglesia. Si te enrique olvida viene me hace, que se va a poder ir a mi casa, que se va a poder ir a mi casa, que se va a poder ir a mi casa, que se va a poder ir a mi casa, Ahora estoy seguro que la María se muera Que no puedo dormir pensando que ella me quiere Que lindo de la boca no tiene Que bonita está Que linda es a la mañana En que vengo a saludarte En que vengo a saludarte